Música Hace tiempo que te noto que estás triste Mujercita, juguetona, pispireta Has cambiado, ya no eres tan coqueta O a las flores primorosas de un altar ¿Qué te pasa, desengaños que has sufrido? Las espinas de una rosa te han herido O el amor que un ingrato te ha fingido O un vacío imposible de llenar Tus encantos, tus sonrisas tan amables El perfume que exhalaban tus violetas Y tus bucles y tus ojos que princesas Anhelantes te quisieran imitar Más la vida tiene abismos insondables Hay caminos del destino intransitables Hay recuerdos de amor inolvidables Y hay vacíos imposibles de llenar Yo también vivo triste desde un día En que cosas de la vida me pasaron Y un surco de recuerdos me dejaron Y un dolor imposible de ocultar Yo te amaba y me amabas tiernamente Más las fuerzas del destino se opusieron Y desde entonces nuestras almas tuvieron Un vacío imposible de llenar Tus encantos, tus sonrisas tan amables El perfume que exhalaban tus violetas Y tus bucles y tus ojos que princesas Anhelantes te quisieran imitar Más la vida tiene abismos insondables Hay caminos del destino intransitables Hay recuerdos de amor inolvidables Y hay vacíos imposibles de llenar